El fantasma del perro de Turgon Albert Python Turgon se llamaba al más importante escritor de relatos de perros de Norteamérica. Además de escribir sobre perros, Turgon era un amante de los mismos y durante su vida tuvo varios. Uno de sus favoritos era un gran perro rojo, de pelo corto y de raza cruzada, llamado Rex. La apariencia de Rex era inconfundible porque tenía una gran cicatriz en la cara. Cuando la familia de Turgon se sentaba a cenar, con frecuencia Rex se asomaba por la ventana. El perro también pasaba mucho tiempo en el pasillo echado junto a la puerta del estudio del autor. A Rex lo hicieron fantasma, para no complicarnos con YouTube, lo hicieron fantasma a Rex en 1916. Poco tiempo después, un viejo amigo de la familia, el reverendo Appleton Grannis, vino de visita a la casa. El reverendo Grannis nunca vio a Rex y no sabía nada de él. El señor Turgon y el reverendo estaban sentados en el comedor conversando cuando Grannis de pronto dijo haber visto un perro extraño asomarse por la ventana. Turgon volteó, pero el perro desapareció. Grannis afirmó que el animal no se parecía a ninguno de los que había visto en la granja. Y lo describió. La descripción coincidía con la de Rex perfectamente, incluso la cicatriz en la cara. Otro amigo, Henry, aseguró que había visto la figura de Rex echado a sus pies cuando visitó la granja de Turgon. Turgon mismo advirtió que años después de que lo hicieran fantasma a Rex, otro de sus perros se negaba a caminar por el lugar favorito del perro fallecido. Corto este relato, pero muy interesante y hasta cierto punto a toda la gente que hemos tenido grandes amigos como son los perros, los caninos, pues sí sabemos de antemano que hacen un vínculo muy estrecho con nosotros, que es algo muy propio de estos animalitos que al final del día entregan todo su amor, toda su lealtad, su paciencia, incluso te acompañan en todo, en las tristezas, las alegrías, en todo. Estas especies de animales son prácticamente los más empáticos con los seres humanos. Siempre lo voy a poner así en la mesa. Para mí el más leal y el mejor acompañante, el mejor amigo del hombre es el perro. Bueno, este es uno de los relatos lights dentro de la enciclopedia de los fantasmas que bueno, quisimos tomarlo porque vamos a hablar de animales, de fantasmas, de animales. Ahora, yo lanzo la pregunta a toda la gente que nos está viendo y escuchando aquí en los códigos paranormales. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de alguno de esos mascotas que se haya manifestado posterior a la muerte? Ay, perdón, que se haya manifestado posterior a la desvida o posterior a que lo hayan hecho fantasma. Qué difícil es esto, de verdad. Híjole, me impresiona como YouTube para algunas cosas es muy exigente y para otras se hace de la vista gorda. Ojo con eso ahí la gente de YouTube. De repente nosotros somos bien cuidadosos. Ya me sumo a ese contexto porque de verdad luego es muy difícil estar entablando una buena plática y con el contexto tal cual y como lo estoy leyendo en un gran libro de relatos. Y es difícil cambiarle los conceptos porque mucha gente hay veces que no va a entenderlo. Pero bueno, ahí nada más les pongo un ojito porque de repente yo veo otros contenidos allá afuera donde mencionan directamente todas las palabras y todos los conceptos que ustedes piensan que políticamente están mal. Y retomando estos relatos de fantasmas de animales, ya pronto te leeremos. Y acuérdense que si les contestamos a todos los que nos escriben, los que se destinan el tiempo como para comentar algo, preguntar algo, saben que si respondemos un poquito más adelante del estreno de este clip o del estreno de otros clips, pero si les contestamos. Entonces tengan, tenganos paciencia porque también otro punto, nos han enviado materiales pero tenemos que analizar todo. Entonces denos chance de analizarlo y denos oportunidad de dar un discernimiento viable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y checa si no tienes algo abierto, una aplicación de música.